Como GMS es tercer año que estamos exponiendo en Expo Baby y la verdad es que para nosotros como marca ha sido beneficioso dar a conocer nuestro producto, hablar de bondades. Participar en la Baby Expo para Hoggys ha sido una experiencia positiva porque hemos podido dar a conocer la esencia real de la marca hacia las mamás a través de los diferentes contactos que ella ha tenido con nuestra marca. ¡Gracias!